Bienvenidos y bienvenidas al módulo Medición y Herramientas de Customer Experience que pertenece al curso Customer Experience en un Contexto Digital. Al finalizar el curso, el participante diseñará un Customer Journey Map de un proceso considerando los conceptos de métricas, los arquetipos de clientes y el mapa de empatía dentro de un contexto organizacional. Los temas que aprenderás serán ¿Cómo se mide la experiencia del cliente? Definición de arquetipos de personas Mapas de empatía Customer Journey Maps y aplicación de Customer Journey Maps a la empresa. Para verificar el logro de la competencia y contenidos de la asignatura se realizarán evaluaciones constantes basadas en dos criterios la evaluación teórica y la evaluación práctica cada una de ellas con sus respectivas actividades. La evaluación teórica está conformada por un foro formativo que vale el 10% de la nota el control de lectura 1 que vale el 15% y el control de lectura 2 que equivale al 25%. Por otro lado, la evaluación práctica consiste en la elaboración de un producto académico colaborativo en el que se aplicará lo aprendido teniendo así el 50% de la nota. La evaluación teórica y la evaluación práctica tendrán un peso de 50% cada uno y la fórmula de la evaluación final de la asignatura será la sumatoria de ambas. Antes de comenzar este curso, respóndete lo siguiente. ¿Por qué crees que la medición de la experiencia del cliente es importante para su implementación? ¿Por qué crees que la medición de la experiencia del cliente es importante para su implementación? ¿Por qué crees que la medición de la experiencia del cliente es importante para su implementación?